¿Sos la nueva sirvienta? ¿Qué decís, Aida? Soy Isabel, te vinimos a cuidar. De paso voy a limpiar un poquito porque esta casa la verdad es una mugre. ¿Y el boludito? ¿Y Osvaldo? ¿Quién es Osvaldo? Ay, Gabriela, Gabriela, te mataría. Pero mirá, ¿cómo quién es Osvaldo? ¡Tu padre! Esa chica me hace pasar una vergüenza, me pone mal. Osvaldo no está. Aida, ¿sabés? Por eso Gabi nos mandó a Solange y a Mía que te cuidemos y limpiemos, ¿sabés? Vamos a limpiar, ¿sí? Sí, vamos a limpiar porque mi mamá no puede jugar, porque se pone nerviosa. ¿Por qué no te callás la boca un poquito, eh? Y vas a limpiar la mesa ratona como te dije al principio. Maleducada. Yo me voy a dedicar este aparador que, mirá, la mirada, hasta comida tienen acá adentro. Pero la verdad, Aida, una mugre que no se puede creer esto. Y bueno, a mí mucho no me gusta limpiarla, ¿verdad que no? A mí, ¿sabés qué me gusta? Bailad. Sí, se nota que no te gusta limpiar. Mirá lo que tengo. Mirá que hay acá. Un cubilete y de cuero lo tenés. Traélo para acá, eso, traélo, que es mío, es mío. Porque yo soy la reina de la generala, ¿sabés? Sí, ya. Yo le paso el trapo a todo el mundo. A vos, a vos, a quien se plante. ¿Vos por qué no me conoces a mí? No. ¿Qué, qué? Ahora creo que paso la última vez. Bueno. Tengo prohibido, tengo prohibido, tengo prohibido, tengo prohibido. No, 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 no puedo. ¿Eh? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, voy a limpiar. Chit, 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 chit. Un partidito, dale, jugamos de nuestro apellido, ¿qué? Dale, vamos, 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 vamos. Correte, correte. Chito la boca, vos, eh. Chito. Chit, chit, chit. Trae el papel, trae el papel y la lapicera. A ver, ¿quién la gafita? La que te quema hace uno, que vamos a ganar. No me pague, ni. Se viene, se viene, se viene, se viene, ya viene. Servida, ¿eh? Ya sé, ¿qué servida? 45, porque he servido el póker. Ya sé, 45, no me toca nada. A ver, ahora. Sí, qué vas a hacer. Qué vas a hacer. No es tu día, oye, ¿eh? Dale, 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 dale. No es tu día. Uno al uno. Uno al uno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vos no los tratás con amor. Tenés que hablarle. Sí, sí, dale. Darle besitos, ¿viste? Y a ti, dale. Vamos, 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 ida. Vamos, 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 dale, a ver. Escalera servida, bien, genia, yo, muy bien, muy bien. 25, ¿eh? Porque es servida. Yo sé que 25, yo sé que 25. A ver, dale, vos. Ahora me va a cambiar la suerte en mí. Se viene la generala, vas a ver. Vamos, generala. Y vas a ver. No, 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 no. Ahora vamos, vamos, vamos. Me queda un tirito más. Pará, pará, pero pará. ¿Qué? Si ya hiciste tres vos. No, ¿cómo que no? No, me queda un tiro. Me queda un tiro más, claro. Me queda un tiro. Me queda un tiro. Hice a mí también, me parece. No, no, hice tres. Me queda uno. Ahora me quedan dos. ¿Cómo te quedan dos? ¿Dos? No, mamá, no. Margarita. Dale, que estás perdita. Hola, Ovaldo. Mira, esa mujer que me mandaste. Me hace mal, me hace trampa. Quiero que te vaya. Sí, querida. Te dejo anotar a vos y todo. Mirá la fe que te tengo. Dale. Ovaldo, te pido, por favor, que me la saques de aquí. Es una mentirosa. Me dice que hizo dos e hizo cuatro, ¿entendés? Vas a venir, Ovaldo, prométeme que vas a venir a sacarla. Sí. Quedate tranquilo que el lunes ya va a estar todo listo. Recibo los papeles y eso está en la juguete. No, pero jurámelo porque me comen los albatros. No llego al invierno, te lo juro. Te pido, por favor, ¿alguna vez yo te cagué? ¿Alguna vez después de todos los años que yo he trabajado para vos y tu padre? ¿Vos podés decirme eso si yo alguna vez te cagué? No, no. Bueno, ponéle. ¿Ponele qué? No, nada, nada. Bueno, pero entonces date cuenta que te tendría que... Tiene razón. Entonces, si yo te... Por favor, anda tranquilo que esto va a estar listo. Chao, Marquito. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Un abrazo a vos. Chao. A más, ya tranquilo. Estás haciendo comicidad, ¿no? ¿Sí? Y bueno, bancátela. Si a vos no te importa, son daninas esas muñecas. Hacen mal. Hacen daño. ¿Qué tipo de daño hace una muñeca? ¿Por qué haces esto? Explícamelo. Hacen daño. Venden una idea de belleza falsa. De cuerpos perfectos. De un ser humano que no tiene órganos reproductores. Que mirá lo que pesa. Mirá lo que son estas patitas. Mirá lo que... Ya te lo dije doscientas veces. Eh... Gabriela. A mí me importa tres carajos lo que tenga la muñeca. Me importa tres carajos tu visión sobre las muñecas y las muñecas y la femineidad y el feminismo y la reconcha de la lora. Esto simplemente es que tengo que liberarle a un tipo tres containers que están en el puerto y eso significa plata. Nada más. ¿Entendés? Para vos esto es una muñeca. Pero en realidad no es una muñeca. Es un ideal de belleza que no existe. ¿Sí? Porque venden una idea. Eso te venden. Un concepto. Una aspiración. Todo tu discurso de lo que te parece esta muñeca, de la idea que vos tenés del plástico... Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Es una persona precaria. No, no. Soy precario. Soy simple, soy pragmático y soy inteligente. Soy simple, pragmático, inteligente para levantarme todos los días a las seis y cuarenta, a las siete de la mañana. Estar vestido de esta manera impecable. Es impecable venir a trabajar hasta las diez de la noche. Tener una familia, eso es la vida real. ¿Entendés? ¿Esa es la vida real? Esa es tu vida real. Esa no es la vida real. Hay muchas personas que tienen otras vidas reales y yo tengo mi vida real. Así que quedate tranquilo. Tener una vida real es tener una hija, tener una familia, tener una hija que le falta, que tengo que ponerle aparatos, ¿entendés? Y que se saca un cuatro y le tengo que decir, muy bien, nena, sabiendo que es un adoquín. ¿Entendés? Todo lo que vos te cargás acá arriba, en la espalda, eso es una vida real. Ahora, hace algo. Ponete a ser patinado en paredes, como hace en la separada. Ponete a hacer alguna cosa, hace y que vana. Dedicate a algo, a cazar una pala y una carretilla. Laborá, sentí la tierra. Hago muchas cosas, ¿eh? Hago muchas cosas. Vos sabés que hago muchas cosas. Oime, Gabriela, agarrá y andá para tu casa ya, loca. Me acabo de llamar tu vieja que tiene quilombo con Isabel. Es que no puedo ir para mi casa ahora. Estoy trabajando, tengo cosas. No, no, no. A mí no me explique nada, no me cuente nada, no me interesa. Lo único que te digo es que Isabel le hizo trampa a tu vieja y que tu vieja está re nerviosa, loca. Está mal. ¿Es necesario que seas malo conmigo? Sí. Andá y arreglalo. La mujer de Marcos la está re que te contra cagando a tu vieja, loca. Chau. Chau. ¿Qué pasa? Que me mirás como si fuera... ¿Qué? No que mirás, te llenás la boca hablando de la familia y la familia y la familia. Escuché la palabra familia 80 veces. Tu mujer le está haciendo trampa a mi mamá con los dados. Isabel lo que se le pone delante es un tren que lo arrolla. Sí, Isabel es así. Isabel está haciendo trampa a una persona que tiene Alzheimer. No es problema de Isabel. Isabel está... No es problema de Isabel. Isabel todo lo que tiene delante lo destruye. En cuanto a juego, lo destruye. La culpa no es de ella, la culpa es de tu mamá que se mete con Isabel. Yo me tengo que ir a verlas. Y voy a hablar con Isabel porque la tengo entre ceja y ceja hace días. Está bien, yo voy con vos. Vale, vamos. Vale. ¡Full! ¡Full! No, póker tuve póker. No me vas a decir a mí, que yo de esto sé bastante. No, no, no. Sí, tuve cuatro y uno. Tuviste tres y dos. Tres de cinco y dos de dos. ¡No! No, no, mira, 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 yo con mi cabeza puedo olvidarme de cosas sin importancia, pero del juego no, ¿eh? Yo tuve póker. ¡Full! ¿Tuviste pul? ¿Pocker? ¡Full! ¡Full! Eso es una enana tramposa. ¡Full! Eso es una enana de tres de cinco y dos de dos. Eso es lo que tengo. No quiero enanas en mi vida. Me dice nana. No se dice nana. ¡Es una enana tramposa! ¡Me basta de decirme nana! Bueno, mira, mami, ahora ellos se van a ir y nosotros vamos a tomar las bolsolas. No, 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 yo quiero que venga Ovalo, Si no, el boludito cualquiera. No van a venir, no van a venir. ¿Con vos no? Sí, por favor, mamá, quédate tranquila. Ellos no van a venir. Ya te lo dije mil veces. Mi amor, por favor. Antonia no vive más acá y no va a venir. No. Vas a comer conmigo. Y con nosotros. ¿Qué comer? Vamos a hacer algo de comer. Yo quería hacer algo de comer. Vamos a ver. Pero comí, no es tan lindo. Antonia no vive más acá, Isabel. Ahí está. ¿Querías algo real? ¿Algo de la vida real? Ahí tenés. Antonia me mandó a cagar. ¿Estás contento ahora? No, yo no tengo... ¿Vamos a hacer una comida ahora? Sí, vamos a hacer una comida. Pero no se dice nada, no. No se dice nada. Nosotros hacemos las ensaladas. Sí, yo preparo la mesa. Vamos, sí. Pero no, usted se saca esto. ¿Qué es? Porque no te lo digo eso. Para la próxima jugada. Vamos. ¿Qué? Nada voy a hacer de comer. Nos vamos a sentar a comer. Todos juntos como una familia. Ok.